Fueron 28 días de cautiverio. Eduard, Juan Pablo y Orlando, soldados profesionales del grupo de caballería mecanizado número 18, Rebeis Pizarro, fueron retenidos en el sitio conocido como Agua Viva, en la carretera que de Fortul conduce a Tame, en Arauca. Hoy pudieron volver a abrazar a sus familias tras la orden de liberación dada por el comando central del ELN. Un trato excelente, gracias a Dios, pues ellos son seres humanos igual que uno, pues nos dieron el trato que nos merecíamos. Este día para hoy, para mí, es muy importante reunirme con mi familia. Me dieron un trato excelente, gracias a Dios, contento porque voy a estar con mi familia nuevamente. Y no, pues darle gracias al Ejército de Liberación Nacional por habernos respetado el derecho a la vida y poder estar con nuestras familias. Pues me dieron un buen trato, nos dieron la comida, darle gracias a Dios porque nos respetaron la vida. Y pues me siento alegre que ya voy a estar juntarse con mi familia, estar contento, darle gracias a Dios, no nos pasó nada. Oscar, el comandante que dirigió la ceremonia de entrega, leyó un comunicado en el que esta guerrilla critica al gobierno del presidente Duque por no haber permitido acordar los protocolos y la compañía de los países garantes del proceso de paz para la liberación de los tres soldados. Sin lugar a dudas, para el régimen del gobierno de Colombia, los soldados no tienen ningún valor. El Estado y su aparato represivo del gobierno se ufanan en decir que los soldados son héroes y patriotas. Hoy los olvidan y les dan una bofetada al no permitir los protocolos de seguridad para la liberación de los militares que están en el poder del ELN. El reloj marcaba las 10.26 minutos de la mañana cuando la Comisión Humanitaria, encabezada por la Iglesia y la Defensoría del Pueblo, recibió a los tres retenidos. Es un signo interesante y es también un llamado para que se reanuden las conversaciones. Los que vivimos en Arauca o en territorios azotados por el conflicto armado sabemos cuánto pesa la guerra y cuánto dura la guerra. Creo que es un buen signo y es un llamado para que se reinicien las conversaciones. Además del defensor, el Obispo de Arauca, Jaime Muñoz, resaltó la alegría del momento y destacó el papel que ha jugado la Iglesia en la búsqueda de la paz. Darle gracias a Dios porque la vida se respeta de estas personas y de alguna manera también creo que es el de ir dando signos. Ojalá que esa paz que el pueblo colombiano anhela pues pueda cimentarse cada vez más. Por ahora permanecen en poder del ELN otros cuatro uniformados y dos civiles que fueron retenidos en el Chocó. La orden para su liberación ya fue dada y se espera que puedan regresar a sus hogares en las próximas horas. La liberación de los tres soldados profesionales retenidos por el Ejército de Liberación Nacional se da justamente dos días antes de que se cumpla el plazo dado por el presidente Iván Duque para tomar una decisión sobre la continuidad o la suspensión de los diálogos con esta guerrilla. Entame Arauca con la cámara de Marco Solórzano, William Parra, CMI, La Noticia.